en www.cfp.upv.es Continuamos con Marga Cabrera y Luis López que nos acompañan para hablarnos de el gran éxito que tuvo Comunica 2.0 en el campus de Gandía, hablando sobre las redes sociales. Antes os preguntaba sobre los ponentes, que es muy difícil poder elegir porque todos, bueno, listón muy alto y bueno, todos los que asistieron encantados, ¿no? No se puede cifrar en edades porque supongo que de público encontraríamos... De público había todas las edades y todos los sectores, mucha gente de fuera de la universidad y bastante gente de otras universidades también, que yo creo que son datos interesantes. Claro que sí. La mayoría eran estudiantes del campus porque nuestra intención era sobre todo promoverlo para los estudiantes para que conozcan las redes sociales, se hagan un perfil, pero por supuesto hicimos todo lo posible, incluso los talleres se abrieron, lo que comentábamos antes, de talleres para no iniciados, para que nadie se quedara fuera por el hecho de pensar que no se iban a enterar o que quizá les iba a costar más, se abrieron talleres para gente no iniciada, para iniciarlos en este mundo. Y ha pasado ya al Congreso, pero ya os estáis poniendo manos a la obra para el año 2011, otra vez en, no sé si elegiréis, octubre, otra vez como mes para el segundo Congreso Internacional o un poco de tiempo, aún os merecéis un descanso. La verdad que la fecha yo creo que estuvo bien, porque todavía no han empezado exámenes, pero ya sí que les ha dado tiempo a todo el mundo a llegar y centrarse. Claro, por lo menos ya están en clase. Yo creo que sí que estaba bien la fecha. Y hacer uno antes del verano tampoco tiene sentido, porque está demasiado cerca. Yo creo que sí que será por ahí. En principio la idea es consolidar el Congreso. Lo que ha comentado antes Marga, quizás darle algún cariz más específico, algún día a lo mejor dedicado a un tema, un segundo día dedicado a otro tema, porque ha sido una manera de introducirnos, de un poquito más global, más abierto. Muy bien. Luis Marga, estaba viendo un momentito una imagen de lo que es el vídeo que nos habéis traído de uno de los ponentes. Sí. Jovencito. ¿A quién estamos viendo? Es Esteban Rodríguez. Sí. Rodrigo. Rodrigo. Community Manager. Bueno, es un millón de cosas. Es un millón de cosas. Un especialista en... Sobre todo es una gran persona a nivel humano, yo creo, ¿no? Que es muy entrañable y que hizo entender, como era la introducción al Congreso, fue el primer ponente. Un gran divulgador, también lo demostró. Hizo entender el sentido de estar en las redes sociales o no estar. De hecho, su ponencia era... Ser o no ser 2.0. Ser o no ser 2.0. La duda de por qué hay que ser, por qué no. Mira, un compañero. Sí. Nacho vino a hablar del tema de redes sociales en la UPV, que estuvo muy bien, nos estuvo comentando cómo empezaron y cómo se está llevando. Y estadísticas, la verdad que estuvo muy interesante. Sí, hay que destacar también que la gran mayoría, por decir, todos los ponentes, o muchos de ellos, todos los que no teníamos contacto directo, a Inacio sí que lo conocíamos, pero aquellos que no nos conocíamos, ya el contacto inicial parte del proyecto que iniciamos en junio. Es decir, nosotros somos un claro ejemplo de cómo se pueden utilizar las redes sociales para el ámbito profesional o para llevar a cabo proyectos. Muchos de esos ponentes que nos ayudaron a nosotros en el proyecto, mantuvimos el contacto a través de las redes sociales, por Twitter y por Facebook y por e-mail, y luego les hemos invitado a venir al Congreso, han estado encantados, nos han acompañado, hemos desvirtualizado, que es un palabra que se utiliza ahora mucho, tampoco creo que tarde mucho la RAE en aceptarlo, que es conocernos en persona con aquella gente que hemos mantenido en relación solamente de manera virtual. Claro. Y es curioso porque a nosotros nos ha pasado de ver a gente con la que hemos estado en contacto durante estos meses a través de las redes sociales y directamente ir, acercarnos y darles un abrazo. Claro. Y no nos conocíamos de nada, solamente con su avatar, con su fotito, pero como ya creas una relación, por eso muchas veces se dice, es que las redes sociales inciden la comunicación. Es una maría, os parece. Pues en este caso no, yo el número de personas que he conocido en estos meses, a través de las redes sociales ha sido inmenso. Y el nivel de colaboración o las ganas de colaborar que tienen también yo creo que es algo a destacar. Cuando Luis les escribe para su proyecto final de carrera, perdona, te voy a hacer una entrevista porque me interesa saber tu opinión, sin ningún problema, incluso alguno por teléfono que le han llamado a él para que no se gastara el teléfono, bueno, impresionante la gran ayuda y luego eso, sin ningún problema, venir a Gandía cuando queráis, bueno, cuando queráis el que podía. Pero muy bien. Estábamos viendo también antes una ponencia de un chico joven. Hemos editado 30 vídeos de segmento. Bueno, este es un ejemplo de lo que comentábamos, este es un usuario, o sea, un asistente al congreso que con su, creo que era un iPhone, simplemente lo que hacía era tuitear en directo lo que estaba viendo. Entonces, que es el arma que se utiliza muchas veces en este tipo de congreso, ir tuiteando en directo, informando y dando tu opinión sobre lo que estás viendo. Entonces, es interesante cómo, esa imagen es el ejemplo de lo que pasó en el congreso, de cómo recibimos cientos de tuits sobre el congreso, que eso crea conversación, todo eso se expande, porque tú tuiteas una cosa y tus seguidores ven lo que has escrito. Entonces, teníamos ahí a mucha gente muy importante en el mundo de las redes sociales que sus seguidores nos seguían a nosotros a través de los tuits de esos ponentes. O sea, los mismos ponentes, cuando no estaban hablando, estaban tuiteando. De hecho, Esteban Rodrigo, lo primero que hizo Esteban Rodrigo fue hacer una foto a todo el aula magna y subirla, tuitearla. Sí, mientras estaba dando su ponencia. Mientras estaba dando la ponencia. Es decir, que es el directo más directo. Bueno, lo que está claro es que aprobado, ¿no, Luis? Está aprobado el proyecto. Vaya por yo. Sí, sí, por eso mismo. Un 10 y porque no había más nota. Bueno, jugábamos en casa. ¿Te imaginabas que lo que empezaba como un proyecto de fin de carrera iba a acabar en un primer congreso universitario? Yo sinceramente no. Bueno, y eso creo que gran parte de culpa la tiene Marga. Y hasta como ya no soy profesora para ella. No, y además ahora ya no tengo por qué hablar bien de ella. Ahora ya la relación académica ha terminado, por lo tanto, ahora ya puedo hablar. Claro. Sin ningún problema. Y digo que es culpa suya porque es una persona que te impulsa, que ve un proyecto y lo fácil sería decirte, no es muy difícil, que son muchos profesores, pues te dicen, eso es irrealizable, es todo muy complicado, muy poco tiempo, no llegamos porque además quieres presentar a la tribunal, además a varios premios, además septiembre. Claro, es que era todo muy acelerado, ¿no? Igual de, vamos a ver. Ha sido un agosto intenso. Claro. Pero es que era, o lo hacíamos así o no se podía hacer. Entonces hemos estado, nuestro agosto prácticamente ha sido... ¿Y vacaciones? Nada, nada, nada. Yo estoy intentando ahora cogerme en diciembre mis vacaciones de verano, a ver si hay suerte, porque verano no hemos tenido. ¿Ya estás trabajando, Luis? ¿O siempre ha combinado...? Estamos en varios proyectos, estamos en varios proyectos. También a raíz del Congreso han salido un par de cositas. ¡Qué bien! Pero bueno, nosotros también venimos de comunicación audiovisual, entonces las redes sociales simplemente es algo más de la comunicación, que es algo también que detectamos en los estudios en general en España, en comunicación, que falta quizás involucrarse más en esa nueva comunicación que es responsabilidad nuestra, de los comunicadores. Es lo que le iba a preguntar precisamente a Marga, como profesora. ¿Realmente en la universidad hace falta una asignatura de redes sociales que nos abra un poco las puertas a ese nuevo mundo? Si me preguntas a mí, sí, y sí mil veces. Pero bueno, yo la, de hecho yo lo introduzco en la asignatura de comunicación corporativa, comunicación de empresa, pero claro, antes de hablar de redes sociales tengo que hablar de mucha base para poder llegar ahí, entonces en un cuatrimestre no puedes dar todo. Entonces yo creo que sí estaría muy bien que existiera. ¿Redes sociales? ¿Desde cuándo podemos hablar de redes sociales? ¿Desde hace tres años? ¿Cuatro? ¿Qué nos llegó a nosotros? ¿O eso es lo que pensamos cuando por primera vez nos hicimos de Facebook? Y no, esto lleva diez años. No, diez no. Sí, precisamente hoy lo discutimos en la comunidad de trabajo. Bueno, el otro día fui a ver la película de la red social, por supuesto. Es que no sabía si preguntar. Sí, sí, fui. Y empezó el proyecto, se lo inventó, digamos, a finales del 2003, lo lanzó en el 2004. Es que es hace dos días. Es que es eso, es hace dos días. Y yo empecé a bajar mi muro de Facebook, porque se puede, hasta el primer esto se puede, bajé. Y yo empecé en noviembre del 2008. Y ya había muchos amigos que estaban. Entonces yo calculo que en España empezaría el 2007. Sí, yo por lo menos eso. Creo. Lo que me hicieron en 2007 me decía, pero ¿para qué quiero yo esto? Sí, el boom son los últimos, por lo menos en Estados Unidos, cuatro o cinco años. En España el boom, dos o tres años. No más. Y fíjate ya el nivel que ha alcanzado y cómo poco a poco hemos ido formándonos, que es lo que hablábamos, y educándonos en cómo utilizarlos. Porque ahora, con las nuevas características de privacidad, por ejemplo en Facebook, ya poca gente tiene todo abierto y todo accesible. Claro. Poco a poco la gente, también Facebook se ha hecho más amigable en ese aspecto. Va mejorando, pero todo lo que parecía al principio que era terrorífico y que nos podían pasar un millón de cosas malignas con las redes sociales. Cuidado, a ver si qué van a ver tú. Claro, porque es una herramienta muy potente. Entonces hay que saber utilizarle, hay que saber traértela a tu terreno y darle las características que tú quieras y que tú necesites en cada momento. También hablaban varios ponentes de la necesidad o el consejo de tener perfil profesional y perfil de amigos. Es decir, si vas a trabajar con ello a nivel profesional, pues tendrás que publicar unas cosas y a lo mejor no mezclarlo con familia, amigos y las fotos de la fiesta del sábado. Claro. Sí, porque nos puede perjudicar, que eso es lo que muchas veces se ha oído de que buscan un perfil profesional, les llega un currículum impoluto, pero luego te metes en Facebook, pones el nombre... Y te sale todo. Y tú dices, uy, a esta persona, no me interesa. Y a lo mejor es una foto. De todas formas, yo he dicho eso, pero yo lo tengo todo mezclado. Ah, muy bien. No, pero hay que saber para luego decidir. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, lo que comentabas antes, se acusa a la herramienta en sí. Y la herramienta no tiene culpa. O sea, si tú no sabes administrar las listas, si tú no sabes administrar tu nivel de privacidad, si tú utilizas el Twitter para insultar o para meterte con quien sea, que luego te puede perjudicar, la responsabilidad es tuya. Claro. Por eso es importante a la gente joven educarlos y formarlos, porque damos por hecho de que ellos... Son los que lo van a utilizar, al fin y al cabo, claro. Efectivamente, efectivamente. Muy bien. Luis Marga, volvemos a hacer un pequeño descanso para dar paso de nuevo a la segunda parte de la agenda que nos ofrece el Centro de Formación Permanente. Y enseguida volvemos con nuestros invitados de hoy, pero ya casi casi para despedirnos.